Mientras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Que me ha malgastado mi futuro y su paz En mi manera de ser Aunque lo escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando te quiero estar abriendo Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego hasta la piel Alguno de estos días voy a escapar Para jugarme todo por un sueño Todo en la vida es a perder o ganar A cansar, a cansar sin miedo No importa mucho lo que digan de mí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando te quiero estar abriendo Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando me juego hasta la piel Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando te quiero estar abriendo Y soy rebelde cuando no pienso igual que ayer Y soy rebelde cuando no sigo igual que ayer Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me juego hasta la piel